Muy buenos días, hermanos en Cristo y María. Una mañana más aquí para compartir la palabra dulce de Dios. Hoy es jueves eucarístico, jueves 21 de octubre de 2021. Les habla el padre Tomás Galarza Figueroa. Este es su canal de gracia y de bendición. Hoy podemos orar por la paz, paz en nuestros corazones, esa, la que Dios da y la que el mundo no puede quitar. Vamos a orar por la paz en nuestros hogares, que los matrimonios aprendan a vivir en paz, que la base de cada matrimonio sea el respeto mutuo, la fidelidad y Dios como centro, norte y guía de esa relación. La comunicación sea el puente, lo que los une realmente unidos y que sus hijos educados en la fe, educados para Dios y según los preceptos de la Santa Madre Iglesia Católica, puedan vivir vidas abundantemente bendecidas, para que igual se hagan cargo del Evangelio y en su tiempo lo proclamen, proclamen el reino de los cielos y la promesa de salvación. La primera lectura de hoy está tomada de la carta del apóstol San Pablo a los romanos en el capítulo 6, verso 19 al 23, o sea que es secuela de lo que estamos leyendo todos estos días. San Pablo continúa hablando entre estas dos realidades, la gloria y el infierno, Dios y el demonio, el bien y el mal, pero sobre todo está hablando de la esclavitud. ¿O me hago esclavo de este mundo, servidor de este mundo, con el pecado que cometo a diario y que no tiene promesa de salvación? ¿O me hago esclavo, siervo, amigo de Dios, con la promesa de salvación que conlleva? Es lo que Pablo quiere que analicemos en estas lecturas que nos trae durante todos estos días. Hablo al modo humano, dice Pablo, adaptándome a su debilidad natural, lo mismo que antes ofrecieron sus miembros a la impureza y a la maldad como esclavos suyos para que obrasen la maldad. Ofrezcan ahora a sus miembros a la justicia como esclavos suyos para su santificación. Leemos esto y pensamos, nuestro cuerpo es templo vivo del Espíritu Santo de Dios. Hemos dicho antes, el cuerpo que yo tengo es el regalo que Dios me dio a mí, me regaló este cuerpo. Lo que yo hago con este cuerpo es el regalo que yo le doy a Dios. Entonces, para el juicio final, lo que Dios hará es abrir el paquete que yo le he envuelto en este regalo que es mi cuerpo. Pensamientos, palabras, acciones, sentimientos, ideas, todo lo que yo soy, hago, digo y pienso. Cuando Dios abra ese paquete y de acuerdo a lo que tenga dentro, según mi conducta, de ahí viene salvación o condenación. Dios dictará el juicio sobre mis buenas obras o sobre mis no obras. Depende cuál haya sido mi paso por este mundo. Por lo tanto, un buen examen de conciencia es preguntarme todos los días, ¿qué yo estoy haciendo con mis ojos? Mis ojos son el foco, el faro, la luz, lo que debe alumbrar mi alma y a la misma vez replicar lo que en mi espíritu existe. Y deben ser el lugar donde están fijadas todas mis esperanzas y mis expectativas. Por eso la palabra dice fijos los ojos en Jesús. Luego pregúntate qué haces con tus ojos, dónde miras, a quién miras, cómo miras, por qué miras así, a quién le niegas. Una mirada es una mirada compasiva, acusatoria, es una mirada de acogida o de rechazo. Examina todo eso en tu vida para que purifiques tus ojos en el fuego, abrazador de la acción del Espíritu Santo de Dios. Igual vas a hacer con tus labios, tu lengua, tu boca, tus oídos, tus manos, tu pie, tu corazón, todo tu cuerpo. Y al hacer ese examen de conciencia, ¿qué has hecho con tus oídos, a qué los prestas, qué has hecho con tu lengua, con tus labios, con tu boca, de qué hablas, cómo hablas, por qué hablas así, con tus manos, a quién tocas, cómo tocas, por qué tocas así, a quién abrazas, a quién rechazas? Todo ese tipo de cosas vas a preguntar. Si tus pies te conducen a lugares de salvación o a lugares de perdición. Y si tu corazón palpita por el reino de los cielos o por los amores pasajeros de este mundo. Todo eso y más te lo vas a preguntar en un buen examen de conciencia. Porque te pide la palabra de Dios hoy en la primera lectura según San Pablo, que te apartes de toda maldad, de toda concupiscencia, que purifiques los miembros de tu cuerpo que te fueron dados para alabar, bendecir, glorificar y servir al Dios de Israel, al Dios verdadero, al Dios de cielo y tierra y a través, otra vez de los preceptos de la Santa Madre Iglesia Católica, conquistar tu salvación. Tienes que servirle a alguien, a Dios o al dinero, dice un texto bíblico. Tienes que servirle a alguien, a Dios o al demonio, a Dios o al mundo. Tienes que elegir y en esa elección se te va la vida. Y lo que se te pide es que purifiques todos los miembros de tu cuerpo, porque son miembros de la iglesia. Todos los presentas a Dios, los purifiques en oración, en sacrificio, en las pretencias necesarias y sobre todo en el apostolado y en el trabajo por el reino de los cielos. Antes éramos esclavos del pecado, dice Pablo, pero ahora somos hombres libres y por lo tanto nos toca vivir en la justicia, en la paz. ¿Qué fruto vamos a alcanzar entonces? Del pecado alcanzamos frutos que nos avergüenzan definitivamente y que nos conducen a la muerte. Pero ahora en cambio, liberados del pecado y hechos, siervos, esclavos de Dios, damos frutos para la santidad que conducen a la vida eterna. Elige salvación o condenación, gloria o infierno, vida eterna o la jehena. Te toca a ti elegir con tus actitudes, no solamente con tu mente, porque con la mente deseamos salvarnos, pero todas las obras de nuestro día van encaminadas a mi salvación o cada día me están apartando más de Dios. Mira cómo termina Pablo, porque la paga del pecado es la muerte, mientras que el don de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús y Señor nuestro. Si quieres vivir para la eternidad contemplando, adorando, alabando y participando de la paz eterna en el reino de los cielos, que tu conducta sea de justicia, de paz, de verdadero amor, de entrega al otro, de trabajar para la salvación de todos. En cambio, si sigues los vecinos de este mundo, te quedas apegado a las cosas pasajeras, buscas el placer por el puro placer y olvidas el servicio y el amor, entonces la conclusión es lógica, no verás el rostro de Dios. Sin embargo, el Salmo responsorial va a decirnos en el Salmo número uno, que es uno de mis favoritos, dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor. ¿Qué es lo que canta este Salmo? Son cosas muy simples y muy hermosas. El hombre que ha hecho su elección por el Señor, que agrada a Dios, que pone en Dios su confianza, es como un árbol. Todos los hombres seríamos como árboles. Pero estos, los que hacen estas cosas, están plantados al borde de la sequía, donde hay agua abundante, o sea, en el corazón mismo del Cristo de la gloria. Por lo tanto, estando plantados en Cristo, sus frutos siempre van a ser verdes. Sus frutos siempre van a estar frescos y su follaje siempre van a estar verde. O sea, la alegría plena, el gozo de sentirse y saberse, hijo de Dios, se les va a notar en todos los momentos de su vida. No pasa así con el impío, porque el impío es como paja que arrebata el viento. Porque el Señor protege el camino de los justos, pero el camino de los impíos acaba mal. Ojalá que en esta mañana tú puedas decir con este salmista, yo soy un árbol plantado al borde de la sequía. Doy fruto a su sozón. No se marchitan mis hojas, y cuanto emprendo, tiene buen fin. Que este salmo sea un estilo de vida para ti en este día y el resto de tu vida también. Rezamos en el evangelio de hoy, según San Lucas, en el capítulo 12, versos 49-53, y pedimos por la paz. Este es uno de los evangelios más raros, diría yo, difíciles de comprender que choca cuando uno lo lea a primera instancia. Porque en aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, he venido a prender fuego a la tierra, y cuánto deseo ya que esté ardiendo. Como un bautismo, tengo que ser bautizado. Hay que angustia sufro hasta que se cumpla. Miren qué interesante. El Cristo de la gloria está hablando a sus discípulos y al pueblo, a ti y a mí también. Y dice, he venido a prender fuego en la tierra. Y uno rápido piensa, el fuego abrazador, el fuego purificador, el fuego del Espíritu Santo de Dios, el fuego que alumbra, el fuego que es capaz de hacer nuevas todas las cosas. Está bien, hasta ahí no hay problema, está perfecto. Cuánto deseo que ya esté ardiendo, que ese Espíritu Santo esté accionando en todas las almas y los corazones, y que haya verdaderas conversiones. Con un bautismo tengo que ser bautizado, como les decía el otro día a los hermanos cebedeos, son capaces de beber del cáliz que yo voy a beber y de bautizarse con el bautismo con el que yo me voy a bautizar. Son capaces del calvario, de la cruz, de la muerte ignominiosa, son capaces de todo eso. Bueno, ellos respondieron, sí, lo somos, y Jesús les fue explicando poco a poco. Ahora el evangelio cambia de tonalidad, ya como que se presentó, como que nos dijo realmente quién era, ahora cambia de tonalidad. ¿Piensan que he venido a traer paz a la tierra? Bueno, la respuesta es sí, yo creo que Jesús vino a traer paz a la tierra. De hecho, es el príncipe de la paz, él promete la paz, él da una paz que el mundo no puede quitar. La respuesta original, la respuesta lógica debe ser sí, tú vienes a traer paz a la tierra. Respuesta de Jesús, no, no he venido a traer la paz, sino la división. Y ahí uno queda de cuadritos. Y lo explica, desde ahora estarán divididos cinco en una casa, tres contra dos y dos contra tres. Estarán divididos el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra. Esto sorprende, porque es el príncipe de la paz. Y el fuego del que habla es el fuego del Espíritu Santo de Dios, que dice, dice, la palabra de Dios es eficaz, como espada de doble fila. En el corazón que entre y ira, esa persona, si la acepta y comprende el mensaje, se va a convertir. Y al convertirse al verdadero, el evangelio, a la palabra de Dios, al bien, hacerse siervo de Dios, esclavo de Dios y no del mundo, habrá división con aquellos que no elijan la palabra, que no hagan una opción preferencial por la conversión en Cristo y que sigan viviendo apegados a este mundo con sus maquinaciones. Habrá división de pensamientos, de ideas, habrá discusiones, polémicas, peleas, tal vez habrá mucho problema. Porque una vez que el hombre conoce a Cristo en la gloria, no puede permitir que nadie le arrebate del corazón el pensamiento de Dios, el amor de Dios, la paz que Dios da. Y sí habrá divisiones. Nuestra meta no es vivir divididos, es todo lo contrario, es reconciliarnos. Pero la forma de reconciliarnos no es convirtiéndonos en fieras como las fieras, sino convirtiendo a las fieras en ovejas que conocen y siguen la voz del buen pastor. De esa división es de la que Jesús habla. Vine a traer división porque voy a inquietar los corazones con un nuevo evangelio, con la buena noticia de salvación. Y los que se queden apegados todos a aquellos viejos mandamientos hechos por los hombres y no por Dios. A quienes se queden en la idolatría con dioses falsos y muchos dioses para cada cosa. A quienes se queden en el odio, en el rencor, en la venganza. Que no entiendan que tienes que amar a los de tu gueto y a todos por igual, incluso a tus enemigos. A los que se queden adorando dioses falsos, incluso las cosas pasajeras de este mundo, claro que se van a dividir contra aquellos que quieran vivir la alegría de Cristo, la paz que Cristo vino a traer y el arder en el fuego del Espíritu Santo de Dios. Todos quedarán divididos hasta que todos abran su corazón al Redentor, acepten a Jesús como su Salvador y quieran venir a vivir en la libertad de los hijos de Dios y no en la esclavitud de las promesas de un mundo pasajero que hemos dicho no contiene promesa de vida eterna. Entonces hay que orar por la paz para que la gente se convierta. Bueno, para que todos nos convirtamos todos los días y nos convirtamos de verdad creyéndole a la palabra de Cristo y viviendo según Él nos manda a vivir. Por lo tanto, oremos al Señor para que el Señor tenga piedad de nosotros y nos conceda la paz y la unidad y nos no permita de ninguna manera que nos soltemos de su mano poderosa y pidámosle con fe que nos dé un corazón capaz de amar como Dios mismo nos ama hasta morir en la cruz de amor por nosotros. Pidamos a María Madre Auxiliadora que nos auxilie en las dificultades de cada hora de nuestra vida, en la tribulación, en nuestras flaquezas y que nos dé la fuerza y el consuelo que emana del trono de su Hijo. Cúbranos con tu manto y que la sangre bendita de tu Hijo nos proteja de todo mal, del odio, del rencor, de la venganza, de la mentira, de la impureza. Ten piedad, Señor, de nosotros los que a ti nos encomendamos en esta hora santa. Te lo pedimos por tus méritos y los de tu amorosísima Madre. Ten piedad de nosotros. Sé nuestra roca. Sé nuestro baluarte, Señor. Te lo suplico. No mires nuestras miserias y nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia que clama a tu socorro, clama a tu auxilio, clama a tu protección. Otra vez, Madre Santa, tú eres nuestro comandante. Dirígenos por el camino que el Señor le agrada. Apártanos del camino de la perdición. Tómanos de la mano y plántanos en el corazón de tu Hijo Jesús. Danos, Señor, a las armas que necesitamos para hacer de este mundo un espacio de amor, de consuelo, de paz, de misericordia, de alegría, donde ningún hermano sufra por los estragos del demonio del mundo y de la carne. Te lo rogamos, te lo suplicamos, te pedimos que intercedas por nosotros ante tu Hijo Jesús y que tu Hijo nos dé todas las herramientas que necesitamos para vencer, para ser victoriosos, para que el fuego del Espíritu arda en nuestro corazón y podamos terminar con esta división, con estas ideas falseadas de falsos y rotos evangelios que en lugar de unir la iglesia la dividen y así no fue la idea original de Cristo. que el amor de Dios venga a nuestros corazones, que experimentemos su paso por nuestra vida y que trabajemos unidos en el amor, encendidos en el fuego del Espíritu Santo por un mundo mejor. Hermano, te lo suplico todos los días, por favor, tú conoces la consigna, busca primero el reino de Dios con su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Te suplico, hermano, por favor, suscríbete al canal de la diócesis, diócesis de Mayagüez y a este canal Tomás Galarza Figueroa, suscríbete, toca la campanita, es necesario que le des like, eso nos ayuda muchísimo en la búsqueda de otros y en la difusión de los evangelios y quizá lo más importante, colócalo en todas tus redes sociales. Abre tu corazón al Redentor, para que recibas de lo alto su santa bendición, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén.